En este video te mostraré el trabajo que realiza el encuellador y los riesgos a los que está expuesto. Sin embargo, debes poseer conocimiento básico de lo que es un trabajo de perforación y cómo manejar las herramientas para esta labor. Es muy importante que seas sincero contigo mismo, ya que es tu vida la que corre peligro si no sabes hacer el trabajo. Si no posees ningún tipo de conocimiento, es tu deber notificárselo a los supervisores. Pon atención a cada uno de los puntos mencionados para que puedas trabajar en forma segura. El encuellador trabaja a una altura de 90 pies aproximadamente y su única protección es el arnés, el dispositivo anticaídas, el casco, los guantes y la cuerda perimetral. Para subir, debes haberte colocado tu equipo de protección personal y por ningún motivo dejes tu casco abajo cuando vayas a subir a la cabria. Para subir al encuelladero, utiliza el contrapeso que llamamos el avioncito o la guaya de seguridad de la escalera. Arriba, lo primero que debes hacer es verificar que el anticaídas retráctil funcione bien, que tranque en caso de caída y después pasar a la plataforma del encuelladero. Revisa la faja y la cuerda de seguridad antes de colocártela. Ahora, ajusta la cuerda de manera que tenga el largo adecuado para ti. Ahora, si estás listo para comenzar a trabajar. En este trabajo, el peligro más relevante es el aprisionamiento de los dedos, las manos y las caídas. En algunas unidades no hay top dry, lo que hace que encuellar resulte un poco más complejo al tener que colocar la pareja en el elevador, y no como en las de perforación, donde el elevador se coloca cerca para colocar el tubo. Cuando vayas a caminar por los peines, observa bien y procura colocar el pie en forma transversal, para tener mejor apoyo. Para manipular la tubería, debes ayudarte con una cuerda, para mantener control de la pareja. No coloques los dedos entre la tubería cuando lo vayas a colocar en los peines. Y al momento de colocar la pareja en el elevador, debes empujar el tubo y sujetarlo solo con el mecate. Las manos se acercan al elevador solo para cerrarlo, tomándolo por los puntos de agarre pintados en verde. Debes mantener comunicación con el perforador a través del intercomunicador y la cámara de circuito cerrado colocada en el encuelladero. Y estar atento al trabajo que se realiza en el piso de perforación. Observaciones importantes No coloques las manos entre dos objetos que se mueven, en este caso entre el tubo y el elevador. En caso de que la cuerda quede aprisionada en el elevador, aléjate. No trates de sacar la cuerda hasta que hayas notificado al perforador para que se detenga el bloque viajero y haya apoyado la pareja en forma segura. Y si tienes dudas, pregunta. Eso no cuesta nada y mostrará tu interés por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!